¡Suscríbete al canal! Y he hecho aquí una mesa con las armas Con unas dianas improvisadas Y bueno, bueno, yo he puesto las armas En el orden que sale en el editor, así que bueno Van a estar ahí un poco Remezcladas, ¿no? Están ahí los fusiles Con las escopetas y al lado las pistolas y al lado Vete a saber lo que hay, ¿no? El arco, por ejemplo, ¿no? Y bueno, luego el vehículo y luego nos iremos Por ahí para ver los animales, pero los veremos directamente Desde el editor, porque si los ponemos a probar Va a ser una locura porque van a empezar a atacarnos Y vamos a estar todo el rato muriendo y cargando, muriendo y cargando Y va a ser un coñazo, ¿vale? Y si puedo os enseñaré también los soldados Porque, bueno, los objetos De la IA, o sea, lo que serían los animales Y los soldados y tal No puedes poner muchos en consola En PC puedes poner todo lo que quieras, pero en consola Creo que tiene un límite de 15, 20, 25 Por ahí anda, no puedes poner muchos Así que lo que haremos será ponerlo, echarle un vistacillo Y poner otro, ¿vale? O sea, quitarlo y poner otro Así que nada, vamos a empezar con esto Seguramente os traiga, bueno Seguramente no os traeré más vídeos del Del editor, pero ya con otras cosas ¿No? Lo que dije de los mapas hechos por otras personas Cualquier chorrada que se me ocurra No sé La verdad es que hay toda para hacer muchas chorradas Y algunas que otras cosas graciosas Bueno, es que eso nos ha caído un arma Pero bueno, luego la cogemos de solo Y bueno, las armas no vienen en... No sale el nombre Pero bueno, por lo menos las podemos ver Y tenemos las copias atípicas Ahí tenemos Las 1887, creo que es esta, ¿no? Y con la mirilla, ¿vale? Más que nada es para enseñaros las armas Para que veáis cómo son todas Y ya está, no tampoco nos vamos a poner con nombres y demás Esta aquí la pistolilla Un subfusil Como veis, cuando apuntas no tiene demasiado Pero si no apuntas Se va bastante para arriba La K, que es la que viene de serie al principio Aquí en el editor No tiene nada especial, ¿no? Una K no es más evidente Este es el arco Que ya habéis visto 40.000 veces En los vídeos de la campaña Bueno, aquí no se pegan Porque es un muro de piedra Y entonces estáis viendo Que hay que secar la flecha, ¿vale? Bueno, no sé si lo... Si seréis capaces de ver cómo cae la flecha El subfusil este Que se parece a la del Modern Warfare 3 La PP... No sé qué O... Como se llame La verdad es que no me acuerdo el nombre Esto que es lo más parecido en Desert Eagle Se llama D90 o algo así Te lo dan cuando vas a la Isla del Sur Que bueno, ya lo veréis en la... En los vídeos de la campaña Esta que es la fama Que la llaman F1 Que va por Rafa Como veis ¿Vale? Luego tenemos esta que... Es bastante curiosa en el online Porque funciona como una especie de escopeta Pero si os fijáis Lo que es realmente es... Un lanza bengalas Y además es bastante curioso Porque sirve para quemar también Si os fijáis Lo echamos en el la... Bueno, bueno Me ha troleado, chaval Si lo echáis aquí en el... En esto se va quemando, ¿vale? Mira, ahora sí que lo está haciendo Ahí ya está empezando a quemar Vale, vamos a seguir con la siguiente Bueno, por aquí se nos cayó una... Vale, es la siguiente mesa, ¿no? Este es uno de los fusiles De las ametradoras pesadas que hay Que tiene menos balas Pero tiene más precisión Tiene unas pocas de balas solo Pero... Es más precisión que el resto, ¿no? Luego tenemos aquí lanzaranadas Bueno, es bastante bestia él Hace mierda La verdad es que está muy guapo De ese juego las explosiones Porque sale un montón de partículas, ¿ves? Desde el muro y cosas así Que la verdad está bastante... Esta pistola Que es la que yo suelo usar en el online Es la que más me gusta Porque... Aunque no parezca Tiene mucha, mucha precisión Y hace mierda Especialmente si apuntas Si os fijáis Parece que se va el arma mucho Porque se mueve muchísimo para los lados Pero realmente funciona de puta madre, ¿no? Luego tenemos la Vector Que bueno, su fusil como cualquier otro, ¿no? Que la verdad es que la campaña Y aquí va bastante bien Pero en el multi Es bastante malete Pero bueno La verdad es que a mí Es el subfusil que más me gusta, ¿no? Después del MP5 Pero vamos, la campaña Estoy usando la Vector Porque la campaña va muy bien Pero en el multi Prefiero mucho más la MP5, ¿no? Bueno, aquí una pistola cualquiera Las pistolas son todas, la verdad, muy parecidas Salvo el revólver que hace más daño El lanzallama Que ya lo conocéis O sea, no tiene nada nuevo No sé si voy a quemar todas las mesas Haciendo esto, pero bueno No, no Digo, a ver si se va a propagar por las mesas Otra escopeta Esta creo que es la Spaz Pero que sé Creo que sí Típica escopeta No tiene más Vamos a por otra El fusil tocho Que este lo veréis también Cuando llegue yo a la isla del sur Que también lo pillo Que es muy, muy bestia Esto mata a un tirón Tenga chaleco No tenga chaleco Le dejen la punta del dedo gordo del pie O le de donde le des Mata el tirón Es genial Ese sniper, ¿no? Bueno, esto es una especie de carabina Así antigua No sabía decir Esa es la M1 Garan Yo creo que es más bien esta de los De los japoneses Que no me acuerdo cómo se llama Porque la M1 Garan No recuerdo yo que tuviera tantas balas Creo que la M1 Garan Solo tenía 8 balas Y esta tiene como 10 Así que yo creo que es la otra La Mosin Nagan Es la otra, ¿no? La de los Los japoneses A ver, por aquí Aquí tenemos pues eso, ¿no? Una metadora pesada Con su cargador enorme Muy lenta recargando Como todas las metadoras pesadas Pero claro, tiene un chorro de balas Que sí, pero lo que pasa es que claro Se van las balas Si no apunta Se van a tomar por culo, ¿no? La MP5 Que bueno, aquí no os voy a enseñar nada Que no sepáis Su fusil bastante preciso Esta la usa mucha gente online Esta, este fusil La de... Joder, me saldrá No sé por qué digo fusil Esta metadora ligera No sé por qué llamo siempre pesada La verdad es que siempre llamo pesada Porque me han parecido más Más apropiados ese nombre Que ligeras Porque no sé dónde está ligera Pero vamos, supongo que lo de ligeras Porque normalmente las metadoras Pues como que son más bestias, ¿no? Y van... Van con su trípode y demás, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis eso La metadora ligera esta La escorpión Que bueno, ya la conocéis De muchos juegos de este tipo Mucha cadencia de fuego Pero muy pocas balas por cargador La verdad es que también funde bastante En el multi Aquí tenemos esta Que es la P Como se llame Pero vamos, esto es un M4 De toda la vida Como veis, tienen muy pocas balas Pero... Bueno, no muy pocas balas, no Es que se ha venido con pocas balas Pero esa es muy, muy precisa Y ya os haré un vídeo del multi Veréis que en el multi Es de Dios Aquí tenemos otra Con un chorro balas Bueno, esto lo cogí sin querer Tendría que haber cogido antes el sniper Esto no... Yo creo que no necesita ni presentación No el RPG Que es lanzacohetes de toda la vida Vaya Ahí tenemos otro pepinazo El sniper Que es el que uso ahora mismo En la campaña, ¿no? El M700 Ahí tenemos M700 o R700 La verdad es que ni me acuerdo ya Esta sí es la SPAS La de antes no era Que en el multi Se le puede poner una boquilla Súper rara Que parece ahí Que esté usando un francotirador Es una burrada Y tiene un montón de precisión La he cogido de un muerto En el multi Y joder con la escopeta Chaval Bueno, aquí tenemos Otro fusil de asalto Muy parecido a las CAR Por el rail que tiene arriba Y por la forma Y el último Que es el Dragunov ¿No? El SDV O SVD No me acuerdo nunca como es Que es el típico sniper Que, bueno Que es semi-automático ¿No? Que no tienes que estar ahí cargando No es de... Es de cerrojo No tienes que estar cargando Cada vez que disparas Se le puede disparar ahí A lo borrico, ¿no? Y bueno, estas son las armas del juego Bueno, aparte de las granadas Y todas chorradas, ¿no? Y ahora vamos a ir a ver los vehículos Vamos a ir al editor un momento Para viajar más rápido Y aquí tenemos los vehículos A ver Probar mapa Se lleva un poquito cargando Vale Espero que no salga ninguno volando Porque hay veces Que si los metes un poco en la tierra Hacen como Y salen volando En un puntazo Bueno, tenemos el a la delta El camión sin la parte de atrás El camión con la parte de atrás El buggy El coche normal Y el coche normal con la metraladora Que podéis cambiar De hecho, te puedes subir aquí Y darle a la A Y te cambias ahí a la metraladora Vale, te puedes salir también por detrás Voy a tener cuidado De no reventar barril en la cara Bueno, eso El coche normal La lancha Que tiene también ahí La... Está la lancha grande Hay lanchas pequeñas también Que tiene la metraladora El quad El camión este de gasolina Que mete unos reventones Que flipas Un coche hecho polvo La moto de agua Este es como el coche de atrás Pero descapotable Con la cristalera echada hacia adelante La barca grande Y ya está, ¿vale? En el editor faltan las lanchas pequeñas Me he dado cuenta que no salen Y por eso no os la he puesto Pero falta eso La lancha pequeña Y estos son básicamente Los vehículos que hay, ¿no? Estos de aquí Muchas veces tenéis que escalar Para montar encima, ¿vale? No, ves que ponéis para empujar y tal Pero para subir muchas veces tenéis que Voy a ver si me puedo subir desde aquí ¿Ves? Esto es para subirlo Tenéis que venir aquí a escalar Y entonces cuando te dejas montarte, ¿vale? Y también tiene pues eso Una metraladora montada Que bueno Puedes girarla en todas las direcciones que quieras Y nada Vamos a reventarlos Y vamos a ir con los animales ¿O no? Vamos ahí Vamos a ir un poquito atrás Vamos a dejar una granadita ahí Y vamos a mirar las cosas La verdad es que quiero hacer muchos vídeos de Bueno, muchos no Pero tengo algunas ideas para el editor De hacer gilipolleces varias Que he visto también En alguna que otra idea Que he visto también por internet Como por ejemplo hacer, yo que sé Un coliseo Y meter ahí, yo que sé Un soldado contra otro soldado O un soldado contra una pantera O yo que sé Un oso contra un leopardo Y gilipolleces así Y bueno Vamos a ver ahora los animales Vamos a irnos al editor Vamos a irnos por aquí en medio mismo Aquí en esta parte de aquí Os meto en la parte que es de playa Porque se ven bastante mejor Que si los meto aquí en la En la hierba y demás Por eso lo pongo todo aquí En la parte esta de playa ¿Vale? Así que nada Vamos a empezar con Los animales mismos ¿No? Vamos a empezar con los animales Fauna Y luego vemos la fauna acuática ¿Vale? No voy a poner todos Porque hay muchos que son skin ¿No? O sea que lo que haré es ponerlos así Y enseñaroslo ¿Vale? Lo pongo así Esta función requiere habilitarlo de ahí Vale Si quiero habilitarlo Veis Tenéis el oso este Que este es un oso de los de caza rara De esa Que va a ir hecho polvo Se llama Oso inmortal O algo así creo que era Y nada Vamos a darle a deshacer Y lo que vamos a hacer En vez de ir poniendo y quitando Lo vamos a ver directamente así Vamos a buscar un sitio Donde tenga mejor iluminación ¿Dónde está el sol? Está Por ahí arriba Vale Entonces vamos a irnos Un poquito por aquí Donde están los Los coches y eso Y los veréis bastante mejor ¿Vale? Si mirad Así se ven más iluminados Los podemos girar y todo ¿Vale? Este es el oso Luego está el oso normal Otro oso normal Son de distintos colores De distintos tamaños ¿Eh? El oso pardo Vamos a hacer un poquito más de zoom Y voy a alternar cursor Ahí Ahí lo vamos a ver mejor Los pájaros ¿Vale? Que los hay Estos son bastante No sirven de mucho Ponerlo la verdad Porque no os podéis cazarlo Ni nada El pájaro azul Este que es así como Amarillo y marrón El águila Que mola un huevazo Os lo digo Mola un pepino El águila Cuando lo ves volando Mola un huevo Luego tenemos aquí Los cochinos Esto ¿No? Los jabalíes Jabalíes más grandes Cabras Estas raras Bueno estos son búfalo Creo que no sirve un búfalo Otro búfalo Si veis uno tiene el cuerno cortado Que este también es de uno de esos De caza rara Los casuarios estos Mazos raros Que los hay de distintos colores también Como veis Las gallinas Vamos a ver si puedo hacer Un poquito más de zoom Yo creo que va a ser mejor La vista que tenía antes Ey no No quiero que lo metas en el agua Ni que te salgas de la tierra Lo que quiero es Hacer un poquito de zoom Ahí Vale Otra gallina Otra gallina Gallinas y un porrón de ellas Cangrejetes Los cocodrilos Que también mola un huevazo Y que te mete unos sustos Que te cagas Los cabrones Porque prácticamente ni se le ve Solo se les ve de noche Porque se les ve los ojos iluminados Un dato que me ha parecido Bastante realista Aquí tenemos el cocodrilo Ahí en verde Este será ahí como marroncete ¿No? Se olvidan cargar Si os fijáis a la izquierda Pone memoria 48 de 6 Y es porque no puedes poner Tampoco todo lo que te la ganas No llega un momento En que la memoria te dice Basta Y entonces tienes que esperar ¿No? Bueno esto la verdad es que Creo que no vamos a ver mucho Porque si no se tarda demasiado Pero vamos Básicamente son 4 o 5 skins Y todo el rato lo mismo ¿Vale? O sea por ejemplo Esta aquí vas Aquí tenemos a Jason ¿Vale? Pero son enemigos Aunque parezca que son aliados Son enemigos ¿Vale? Ahí tenemos a Jason Que la verdad es que Pocas veces hemos tenido oportunidad De verlo en el juego Vamos a ponerlo ahí Y vamos a hacerle Zoom Porque en el juego Prácticamente no se la ha visto Vamos a quitar esto aquí Y le vemos ahí la cara mejor ¿No? Hola Jason Más feo que tu puta madre Madre mía Los enemigos son prácticamente Todos igual ¿Vale? Como veis hay unos cuantos Vasque Lo que cambia es Pues eso ¿No? El que sea de asalto Eversaker Que sea sniper Pero básicamente Son todos lo mismo Luego están los soldados estos Que son los que hay En la isla del sur ¿Vale? Que son ahí Mazos chulos A ver esto así Y los acercamos Ahí ¿Vale? Van ahí con armadura Ahí como negra Y amarillo Todos Y la verdad es que Está bastante guapa Por la equipación Que bueno ya la veréis Más tarde Ya la veréis cuando Lleguemos allí Y nada es eso Simplemente son Muchos skins del mismo personaje ¿Ve? Este es el mismo que vimos Antes pero cambiado Como si fuera un boss Y también puedes poner A Bass Como si fuera un boss El Bass Con los cócteles molotov O sea Básicamente son dos iguales Pero Con la función cambiada ¿No? Y luego los de aliados Tenemos aquí El de la tienda Aquí tenemos El del lanzacohetes El francotirador El del fusil de asalto El sniper Otro lanzacohetes Pero de estos rebeldes Estos son cazadores Y demás Y estos son pues De los rakias Que van ahí Con todos los tatuajes Y demás El defender Que es el de la armadura Y el de asalto Y bueno Eso es todo lo que hay En el editor En cuanto a Personajes Y ese tipo de cosas Armas Bueno ya lo tenéis Por lo típico Escalera Los explosivos Que ya lo habéis visto Allá atrás Y no sé Os haré algún vídeo También mostrando Pues no sé Todo lo que haya de edificio Si queréis verlo Me lo decís Yo os lo traigo De edificio O no sé Lo que queráis ver Vosotros decidme Que queréis ver Y yo os traigo Lo que sea Mira ya que estoy Como no lo enseñé En el último vídeo En el de la selva Os voy a enseñar El tema del Cómo poner las cosas De los modos de juego ¿Vale? Por ejemplo Podemos poner cosas globales Que sirve para todos los modos de juego O poner solo Para X modos de juego Porque puedes hacer un mapa Que sea solo para un modo de juego Por ejemplo Si no quieres dominación Pues puedes poner lucha a muerte ¿No? Pero para que veáis más cosas Por ejemplo Vamos a poner el de dominación ¿Vale? Y tenemos Para poner El spawn del equipo azul Que puedes poner por ejemplo Un aquí, dos, tres, cuatro ¿No? Puedes poner ahí unos cuantos Del equipo azul El spawn del equipo rojo Que bueno Evidentemente esto no había Que ponerlo al lado Porque esto Se supone que un equipo Tiene que estar en un lado Y otro en el otro Pero bueno Este es el spawn global El spawn compartido Que es por ejemplo Si te matan Para aparecer aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí O sea Que aparezca cada uno En un sitio ¿No? Pero bueno Eso es más bien Para combate a muerte Porque Porque en dominación Por ejemplo En dominación Vas a aparecer Al lado de las banderas Que tengas pillado ¿No? Y luego puedes poner aquí El punto A a conquistar El punto B a conquistar Y el punto C a conquistar ¿Vale? Entonces cuando estés en dominio Pues eso saldrá donde toca Y cuando estés ahí encima Se empezará a coger la barra De que estás cogiendo El Esa base ¿No? Esa bandera sería Porque bueno Esa zona más bien Porque aquí no son banderas Como veis Y no sé Poco más Luego tenemos aquí Esto de zona jugable Que es para delimitar Hasta donde llega el mapa Y cosas por el estilo ¿No? Ya os digo Si queréis ver más cosas Bueno esto es la captura También lo voy a enseñar Que esto es para cuando te vas Cuando ya has terminado el mapa Le metes así ¡Chas! Y dejas la captura hecha Vamos a poner la captura aquí Con los vehículos Una cosa así ¿Vale? Y ahí tenéis la captura Que eso es lo que se verá Cuando la gente busque vuestros mapas ¿No? Y bueno chicos Este es el vídeo que os traigo Esta vez del editor Ya sabéis Dejadme los comentarios Que os ha parecido Pone también que queréis ver en el editor Yo que sé si queréis ver Oye quiero hacer un mapa de tal ¿Me enseñarías como puedo hacer tal cosa? Pues por ejemplo O no sé Cualquier cosa que se os ocurra Que queráis ver en el editor Y yo intentaré traerosla Todo lo que pueda Porque la verdad es que el editor Tiene muchas más limitaciones De los que yo creía Y de hecho Todavía no he encontrado El modo aquel Que se supone que es Para jugar un solo jugador Porque por ahora Lo único que he visto Para jugar mapas En un solo jugador Es esto de probar mapas O sea no No he visto nada más ¿Vale? Bueno Como veis aquí Ahora no sale lo de capturar Porque no estamos en ningún modo Ahora mismo es como si Estuviéramos jugando a la campaña Pero es eso La verdad es que el editor Tiene muchas restricciones Especialmente en consola Porque he visto vídeos Del editor de PC Y puede hacer Burradas Enormes Mira tenemos aquí a Jason Hola Jason ¿Tú crees? Yo creo que no Yo creo que no me vas a matar Mira me estoy matando a mi mismo Por eso chicos Tienen muchas limitaciones Solo puedes poner Por ejemplo X números de enemigos Solo puedes poner X números de vehículos También ¿Veis estos cuadrados rosas Que salen? Solo puedes poner X números de objetos Por cada cuadrado Por ejemplo Esta parte de los barriles He tenido que hacerla dos veces Porque hay más vehículos Que son a lo mejor Este mismo coche En otro color Y los he tenido que quitar Todos los clones Para poner solo estos Que son los básicos Porque no me cabían más objetos Ni me cabían más vehículos En el mapa Ni me cabían más nada Entonces he tenido que hacerlo así Que es un poco cutre Pero bueno Es lo único que podía hacer Con el editor Porque la verdad es que En la versión de consola Tanto en Xbox 360 Como en Play Está bastante Bastante restringido Por razones lógicas La consola no tiene Tanta capacidad en memoria Como un ordenador Y entonces pues Tienen que restringirlo Por eso chicos Ya sabéis Dejadme en los comentarios Que os ha parecido el vídeo Espero que os haya gustado Y dejadme también vuestras ideas Para lo que queráis ver En el modo editor Y bueno Seguramente el próximo Que os traiga del editor Será con los mapas De otros usuarios ¿No? Mapas que yo haya visto Que estén interesantes Pero lo más seguro Es que los traiga aquí Directamente en el editor Porque ya os digo Que el modo que se juega En el modo en el que se juegan Los mapas hechos por gente La gente no suele jugarlo No me preguntéis por qué Porque yo lo pongo Y yo creo que es lo más interesante El multi ¿No? Ir y jugar Cada vez que juegas una partida Un mapa totalmente nuevo Aunque sean mapas de mierda Pero son mapas totalmente nuevos Yo creo que es lo gracioso Pero bueno La gente prefiere jugar Los mapas que vienen ya hechos No me expliquéis por qué Pero bueno Y nada Ya nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!